Bienvenidos a Cocina Bohemia, hoy estaremos presentando nuestro catálogo digital. Estará disponible desde cualquier aparato móvil o alguna conexión a una red. Podrás observar la variedad de productos que te ofrecemos, tanto lo que contienen y el precio de esto, como ser las hamburguesas, sándwiches, martambres y una que otra picada. Úsalo desde la comodidad de tu casa o minutos antes de realizar tu pedido en nuestro local. Busca tu catálogo digital y ten una increíble experiencia.